¿Qué es lo bueno de todo esto? Sé que el gol va a llegar en cualquier momento y toca seguir trabajando, mejorando en lo que se pueda para poder aportarle al grupo en el campo. La unión que ha tenido el grupo a pesar de los resultados que hemos conseguido, no hemos tenido los resultados que habíamos pensado al principio del torneo, pero bueno, toca ponerle el pecho a esto, trabajar bastante, mejorar en lo que se pueda y seguir creciendo en los futbolísticos para que podamos lograr cada uno de los resultados que nos propongamos.